Desde hoy las empresas interesadas en gestionar y explotar el servicio de sillas para las procesiones de la Semana Santa pueden presentar sus propuestas. Desde Ostecar dicen que van a estar muy pendientes de que se cumpla el pliego de condiciones que impide colocar las sillas en primera línea delante de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes. Finalmente, el consistorio ha declinado la propuesta de gestión conjunta de las sillas de Semana Santa que había hecho Ostecar copiando el modelo de otras ciudades como Málaga o Sevilla. Esta mañana, el perfil del contratante sacaba el concurso público para la adjudicación de este servicio. Uno de los puntos más polémicos será la colocación de sillas frente a las terrazas de los casi 90 locales afectados por el recorrido de los desfiles pasionales. El pliego asegura que se respetarán a todas aquellas terrazas que cumplan con los requisitos de la ordenanza municipal para tal cometido, no poniendo sillas frente a ellos. Los hosteleros van a estar muy pendientes de que eso sea así para evitar polémicas como las del año pasado. Lo primero es que nos respeten nuestro espacio, que la gente pueda aprotar sus mesas, que tenga esa garantía de saber si se pueden o no arrendar esas mesas como otros años anteriores y esperemos que sea así. Si no es así, al final los hosteleros tendrán que dar un golpe en la mesa y decir que esto no puede seguir de esta manera como pasó el año pasado. El canon para la adjudicación será de 70.000 euros que deberán pagar las empresas que quieran optar a la concesión. El contrato será para los ejercicios 2019-2020 con posibilidad de renovación para otros dos años. Hostecar por su parte defendía una propuesta en la que ayuntamiento, cofradías y hosteleros salían mutuamente beneficiados de la gestión. Se quería hacer una aplicación móvil, hacer paquets turísticos, ventas anticipadas, acomodadores, pasos de Semana Santa a través regulados, pasos de personas me refiero, una serie de cosas, unas mejoras que lo están haciendo allí y creemos que sería muy atractivo para la ciudad. Los precios de las sillas para los usuarios oscilarán con este pliego de condiciones entre los 3 euros durante la ofrenda floral, a los 4 las procesiones del viernes de dolores, lunes santo, jueves santo y sábado santo. 5 euros el domingo de ramos, martes santo y viernes santo de madrugada y entre 7 y 5 euros según filas, el miércoles santo, viernes santo y domingo de resurrección. ¡Gracias!